Una francesa, para que no me olvide, porque siempre pasa lo mismo, se la voy a mostrar ahora. Con esta mujer, que ahora tiene 40 años, pero cuando le pasó lo que le pasó, tenía alrededor de 30. Esta es Florence Cassez, una francesa que con su hermano se fue a México en el año 2004, ¿eh Miguel? Después del año 2004 a México, y se estableció ahí porque ellos tenían una casa de venta de productos de medicina, de productos medicinales. Mejor dicho, vendían aparatos que tienen que ver con el uso médico. Bueno, se establecieron en México, 2004, y ella conoce a uno de los tantos clientes, no solamente lo conoce, sino que le pone el ojo. Y él le pone el ojo a ella, un mexicano, un hombre de mucho dinero, un tal Israel Vallarta. Se ponen de novio, se ponen de novio. Año 2004, se ponen de novio, lo más bien. Él tenía un rancho impresionante, el rancho en el camino, en la carretera, la carretera de México a Cuernavaca. Ahí tenía un rancho, era una cosa espectacular. Bueno, tenía mucho dinero, este hombre, hacen dados, decía que era, qué sé yo. El asunto es que duró lo que duró el noviazgo entre Florenz y este mexicano, Israel Vallarta. Duró lo que duró. Ya estaban en proceso de separación, ella iba de tanto en tanto a rancho a retirar alguna de sus cosas, ya estamos hablando ya del año 2005, cuando 9 de diciembre del año 2005, noticiero de la mañana de Televisa, lo miraba todo el país, lo miraba todo México, miraba el noticiero matutino de Televisa. Y el tipo estaba, el presentador, le da el pase al cronista, y el cronista dice, estamos por presenciar un allanamiento en un lugar donde tienen secuestradas a tres personas. La policía, mejor dicho, la agencia de investigaciones, la agencia federal de investigaciones, la AFI. Miren, existía en México la AFI mucho antes que acá. La agencia federal de investigaciones está por irrumpir en un rancho de una banda de secuestradores llamado Los Zodíacos. Y va a rescatar a los rehenes. Sabemos que son tres los rehenes. Ustedes imagínense, a la mañana todo México, tendiente del televisor. Televisa es una cadena, ¿eh? Todo el mundo acá, yo lo mimo a Mike, Mike conoce. Una cadena impresionante. Bueno, y estaba todo, a ver, la audiencia, boom, el rating, se fue a las nubes, y estaba el cronista de calle ahí, y decía, acá vemos a las tropas especiales de la agencia federal y de la policía que colaboran entrando al rancho. Y estaban, de a poco, copando posiciones en el rancho. ¿Qué lo tiró de las patas? Estaban entrando, entrando, hasta que de pronto, boom, entran, que pum, alguien le abre la puerta. Los tipos entran y a los gritos, como hace la policía siempre, los gritos, llenamiento, y encuentran, abren puertas, y nosotros encuentran a Israel Vallarta, que era el jefe de una banda de secuestradores, Israel Vallarta. Lo encuentran, lo atrapan a sus cómplices, y entonces, y encuentran a los rehenes, tres rehenes, pero había una cosa muy rara. Bueno, los rehenes y los secuestradores estaban viendo Televisa. Qué raro. Bueno, y de repente se ve ahí, como que en la penumbra, la figura de una mujer que tenía la cabeza tapada, y un cana le levanta o le saca el pañuelo que tenía en la cabeza. ¿Quién era? Florensca, estaba detenida. La novia, para todo el mundo, era ex novia, pero todo el mundo era la novia del secuestrador, de Israel Vallarta, adentro. La francesa, la francesa novia de un secuestrador, una historia, una novela, era una novela, la francesa que se enamoró del secuestrador mexicano, de la bestia, del chacal, en fin, listo, sale ahí el capo de la Agencia Federal de Investigaciones, sale el capo diciendo, bueno, cuando uno tiene confianza en la fuerza del orden y qué sé yo, se consiguen estas cosas. Bueno, el asunto es que para todo el mundo estaba terminado la cuestión, se escribió de todo, se dijo de todo en las radios y se mostró de todo en la televisión y se repetían y se repetían las imágenes de cuando la policía logra rescatar a los rehenes y detener a los secuestradores, entre ellos al jefe de la banda y a su novia, esta maldita francesa que fue a México a arruinarle la vida a todo el mundo. Bueno, 93 años de prisión le dieron a Florencia. Le dieron, no será mucho, flaco, Miguel, no será mucho. Le bajaron a 60, 20 por cada secuestrado, le dan 3. Pero, usted fíjese, periodista con periodista, lo que es la cosa. Dos periodistas, Yuli García, una de ellas, y Denise Merker, la otra, que era la jefa de Yuli, Yuli García y Denise, entran a ver y a ver y a ver los videos del allanamiento y ven cosas raras. Lo primero que piensan es, esto salió muy limpio, muy limpio. Ya va, como todo, fijémonos, detienen la imagen en determinado cuadro. Y resulta ser que ven que efectivamente hay una persona que cuando van a entrar las fuerzas del orden, le abre gentilmente la puerta. ¿Quién era esa persona que le abre gentilmente la puerta? Ahí Yuli le dice a Denise, hacé un primer plano, tratá de hacer zoom sobre esa imagen, a ver si... Lo reconoce. La pucha lo reconoce. Al tipo que le abrió la puerta, estaba en la casa, estaba en el rancho. ¿Quién era? La mano derecha del jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Ya estaba dentro. Empiezan a ver, siguen viendo, y ahí viene el asunto este de, che, qué raro. Pero en el lugar estaban los secuestradores y había fotos de los... Perdón, estaban los secuestrados y había fotos de los secuestradores por todos lados. Había fotos de Israel Vallarta por todos lados. Qué secuestrador más raro, ¿no? Que le hace ver sus fotos familiares a los secuestrados. Qué raro. Y después el asunto ese de que estaban viendo secuestrados y secuestradores por televisión, cómo era el procedimiento para entrar. Yuli le dice a Denise, Denise le dice a Yuli. Esto es un montaje. Vamos a hablar con el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Esto lo armaron. Es una armada más grande que una casa. Hablan, lo apretan, y el tipo salió por Televisa y por TV Azteca diciendo... Sí, fue una reconstrucción. ¿Qué? Fue una reconstrucción. Es decir, que todo fue una fantochada. Bueno, son palabras de usted, señor periodista, como habla el retraterrante de los funcionarios. Esas son palabras. Fue una reconstrucción. Y díganme una cosa. Si fue una reconstrucción, ¿dónde estaban los rehenes? No, los trajimos. Los trajimos. Pues yo lo habíamos liberado antes. Hace mucho. Y díganme una cosa. ¿A Florence Cassez, a la francesa, estaba ahí en la casa? No. Florence Cassez fue detenida el día anterior. Y de al menos...